Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Si, y allí tenemos tres diferentes números, son tres números naturales con A diferente de B y diferente de 0 ¿Cuántas cifras tiene su suma? Bueno, lo que yo recomendaría es colocar verticalmente los tres números 3A1B2, primer número Colocamos el segundo número también vertical, o sea, debajo del anterior 52A3B Y colocamos ahora el tercer número El tercer número es B1A34 Muy bien, muy bien, muy bien Ahora, cuando hacemos este tipo de ejercicios donde debemos determinar la cantidad de cifras Porque, ojo, no nos pide la cantidad de cifras de A, de B y de C Obviamente, no nos piden eso Bueno, solo de A y de B Lo que nos piden es cuántas cifras tiene su suma La suma de los tres números Entonces, aquí aparece A, B, aquí aparece B, A, B y A Lo que yo haría en este caso, ¿sabes qué es? Probaría los valores Primero probaría cuando toman los valores más pequeños En este caso, 1 Y luego probaría cuando toman los valores más grandes Que en este caso es 9 Y dependiendo de eso, sabríamos de cuántas cifras a cuántas cifras puede tener la suma Entonces, primero vamos a probar con 1 Suponemos que tanto A y B toman el valor de 1 Porque ese es el valor más pequeño Dado que al inicio nos dijeron que A es distinto de B y ambos distintos de 0 Entonces, ponemos 1, que eso sí cumple Y comenzamos a sumar 2 más 1, 3 más 4, 7 Ya está 3 más 3 es 6 Más 1, 7 nuevamente Ya está Tercera columna 1 más 1 más 1, 3 1 más 2 es 3 Más 1 es 4 Y 3 más 5 es 8 Más 1 es 9 ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 5 cifras Vamos al otro lado Entonces, cuando hay la posibilidad que tome desde 5 cifras Y ahora vamos a poner el número más grande, que es 9 Los números más grandes, que son 9 Entonces sumamos 2 más 9 es 11 11 más 4 es 15 Colocas 5 y llevas 1 9 más 6 es 15 Más 1 que llevábamos 16 Llevamos 1 nuevamente 9 más 9 es 18 Más 1 es 19 Más 1 que llevamos 20 Llevamos 2 9 más 2 es 9 más 2 es 11 Más 1 es 13 Más 2 que llevamos 15 Llevamos 1 3, bueno, 9 más 1 que llevo es 10 Más 3 es 13 Más 5 es 18 ¿Cuántas cifras tiene ahora la suma? Tiene 6 cifras Entonces, no sabemos Porque obviamente no conocemos el valor de A y de B Entonces no sabemos si la suma de estos 3 números Podría tener 5 cifras, como hemos visto aquí O podría tener 6 cifras Ambas posibilidades son eso Son posibles En realidad ambas posibilidades existen Puede ser que tomen 5 cifras Si es que A y B valen 1 O puede ser que tomen hasta 6 cifras Si A y B toman 9 Obviamente entre 1 y 9 hay otros valores Pues está el 2, 3, 4 Pero está en ese rango ya Entre 5 y 6 cifras La primera firma 5 cifras Sí, sí puede ser 5 Pero no en todos los casos 6, sí puede ser 6 Pero no en todos los casos 7, no Incluso poniendo que vale 9 No llegamos a 7 cifras Y 5 o 6 Verdadero Puede ser 5 o puede ser 6 Dependerá de los valores que tome A y B Entonces, en este caso Nuestra respuesta correcta Sería la cuarta alternativa 5 o 6 Bien Espero que este ejercicio Sobre sumas y números faltantes Haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau